Marco Antonio Molina comparte la verdad de su familia y lo que el futbolista le hizo a su esposa, Liliana Melgar en España. Como si de una telenovela se tratara, los asuntos familiares de Shakira durante su etapa con Gerard Piqué siguen saliendo a la luz. El nuevo capítulo empezó con su canción, El Jefe, junto a Fuerza Regida, mencionando a la niñera no indemnizada de Gerard y sacándola en el video. A partir de ahí, todo ha explotado y ya han habido reacciones. Mientras que el entorno del exfutbolista niega que el deportista dejase sin pagar la indemnización a Liliana Melgar, una nueva fuente afirma todo lo contrario y asegura que para nada le dio ese dinero. En esta ocasión ha sido Marco Antonio Molina, esposo de la niñera más famosa del momento quien, en una entrevista compartida por Dariana Melgar, hija de la mujer, confirma el comportamiento nada caballeroso de Piqué, quien en breve aparecerá en un programa de entrevistas donde podría contarlo todo. Mi esposa, Liliana Melgar, pasó esta etapa con Gerard Piqué y efectivamente, no le quiso pagar la indemnización, dijo con rotundidad en esta entrevista compartida por Dariana en su cuenta de X. Además, también explicó cómo llegaron a las vidas de la pareja y su mujer terminó en el puesto de cuidadora de sus hijos. Esto fue en el 2015, estábamos en Barcelona, yo me vino y ella se quedó y una amistad le consiguió el trabajo a ella, informó. Liliana tiene tres hijos y todos viven en Miami, su relación con Shakira empezó siendo profesional, en estos momentos, también lo es en lo personal. De hecho, ella aparece en el famoso video apoyando a la colombiana. Su hija, Dariana, destacó en redes que sigue trabajando para ella, ahora en la ciudad del sol. A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira, escribió. Una vez más, la artista ha salido en defensa, a través de la música, de lo que considera justo, destapando ese lado más desconocido y menos agradable del que fue su pareja.